Bueno, reprenen el charrem, hemos hecho un cambio porque los compañeros de Mala y de las Guerras no han venido en cara, me parece. Bienvenida, tenemos ahora a Laura Trujillo. Hola, Laura. Hola, buen día, ¿qué tal? Bienvenida. Laura es tècnica de comunicación de Asicom y voy a contarmos distintas cosas de Asicom, pero voy en una compañía de luxe con Pablo Gil. Hola, Pablo. Buen día. Pablo es socio de Asicom de hace muchos años, pero ahora ve sobre todo en otra condición, veis que mudado que va y demás, que es el cónsul honorario de Ucrania. Y bueno, contamos, Laura, ¿por qué convidamos a Pablo a eso? Contamos tú qué hay hoy. Bé, pues como ya sabeu, desde Asicom, en colaboración con Acción Cultural del País Valenciano y a través de Docs Barcelona, proyectamos todos los meses un documental de carácter social y reivindicativo, en versión original, pero con subtítulos en catalán, y que se proyecta a diferentes sales del País Valenciano en el marco del proyecto del Cine Club, como ya lo heu anomenado. Y este mes estamos proyectando Nosotros a l'endemá, que es un documental de la jove directora ucranesa Alisa Kovalenko. Just esta vesprada, a las 6, como ya heu recordado, pasaremos el film a la sala de actes del Centro de Cultura Contemporánea Octubre, al carrer San Ferran número 12. Así que convido a todas las personas que nos están escuchando que vinguen a gaudir del documental. Entrada lliure, es entrada taquilla inversa, que digamos, que cada uno puede entrar y después, según lo que haya aparecido la película y el esfuerzo para realizarlo, bueno, pues te puede aportar alguna cantidad económica. Vol dir también que contemos en una ayuda para el Cine Club del Instituto Valencia de Cultura, que esperamos que el año que viene continuamos también en esta ocasión. Y bueno, esta película que trata de Ucranina, Pablo, tú me consta que has posado mucho interés, porque claro, como persona que ha sido productor audiovisual, eres una persona emprendedora y tal, pero ahora en la tuya función de cónsul, es justamente una película programada, que además no la hacemos solos a Valencia, la hacemos en muchos otros lugares. Es decir, que no hay que decir que el Cine Club Acción Documental del mes, la hacemos también per Alacant, la hacemos en Alcoy, la hacemos en Tignent, en Pedreguer, en la Vall d'Uxó, en Lídia, en Castelló, etc. Pero bueno, la película de hoy, y más que la película, es decir, ¿quina es la situación? Porque ahora parece que la guerra de Ucranina se olvida y parece que ya no hay guerra, ¿no? Y anemos a cumplir, dices de nos resunan, a lo mejor, ¿no? Pues bueno, por empezar un poco por Asicom, porque decías que aparte de esta condición del consulado, que entró curiosamente justo cuando empezó la guerra, pues otra de las guerras era ser socio de Asicom, que es como ser del Betis en esto del asociacionismo, son muy peleones, y tienen un magnífico Cine Club, que yo vengo de ese sector profesional, pues la selección de las películas es de alta calidad, y de hecho... Yo recordé un pase sobre Putin. Efectivamente, efectivamente, que hubo allí cierta reyerta con el consul de Rusia, que no estaba fugado como está ahora, que está desaparecido en combate y con razón, viendo que representa a un país que es criminal de guerra, el jefe del estado del país, y que él no dimite, él es un empresario valenciano de aquí, que podía perfectamente decir, oiga, pues no estoy de acuerdo con las violaciones, con las fosas comunes, con el secuestro de niños, que se ha documentado en el Tribunal Penal Internacional, y por lo tanto voy a dimitir. Y no dimite. Pues este hombre fue aquel debate después del coloquio de Putin, y yo me acuerdo que después de ver el documental, que era evidente que ya se veía qué clase de personaje era Putin, en el documental además era muy sencillo, era una cámara que siguió a Putin en la campaña electoral del 2000, en la que él salió proclamado presidente, en la campaña en la que prometió que no extenderíamos su mandato a más de ocho años, y lo va a extender ahora a treinta años, y entonces se veía ahí el personaje que era el todo vale, y ese todo vale es lo que nos ha traído la guerra a Europa. Efectivamente. ¿Y en qué situación está? Porque la película va de tres choves del Donbass, la parte más castigada, misma chine, y que son bien en una vida mejor. O sea, ¿en qué situación de esperanza o no está la población ucraina? Y además, al País Valencià, creo que tú te has les cifres, hay miles de personas refugiadas. ¿Cómo está la situación? Pues la Comunidad Valenciana es la primera en recepción de número de refugiados ucranianos, cuando por población no superan Barcelona, Cataluña y Madrid, pues aquí tenemos una gran comunidad, porque ya había una comunidad previa, y entonces, claro, la gente busca donde tienen familiares y amigos, y esto era en Alicante y en Valencia mayoritariamente. Entonces, en términos de comunidad, yo creo que soy, junto con el de Reino Unido, el que mayor comunidad tengo bajo el consulado. Hablamos, porque es difícil la cifra, pero calculamos de 60 a 70.000, más o menos. Pero es difícil decir una cifra, y una cifra que nos acerca cuál podría ser triangulando, es el número de niños estudiando que hay en la Comunidad Valenciana, de origen ucraniano, que están en 14.000. Entonces, si haces números, calculas que si 60 a 70 podría llegar a haber. Es una población muy dinámica, que los que nos están escuchando, si tienen un vecino amigo ucraniano, habrán visto que no paran quietos, por decirlo así, y que ha generado cero conflictos. De hecho, estaban como muy preocupados, a ver qué iba a pasar con la comunidad rusa de aquí, que están con el sol y playa en Alicante, por si van a haber conflictos y agresiones, no ha pasado absolutamente nada. Es gente pacífica, que lo que quiere es volver a su país y reconstruirlo, lo están destruyendo. Es más, la experiencia personal de gente del nuestro entorno, claro, una cifra de 60.000, 70.000, se nota. Sí que yo ni a muchos testimonios de gente ucraniana que ven una alta formación. Una gente de una formación que, claro, están haciendo trabajos de un jardiner que es metge, o una persona que cuida a una persona malalta, que es metge también. En concreto, parlo de una parella que, bueno, bestial, y de una formación de un nivel, y cómo la guerra se carrega. Exacto. De hecho, es uno de los problemas que hay, vamos a decirlo, es la fuga de cerebros. Y en esta situación de guerra, muchos de los investigadores se han marchado de allí, y curiosamente, casualidades de la vida, esta mañana estaba con la vicerrectora, con Salomé, de la Universidad Politécnica, que lleva ciencia, tecnología, sociedad y arte, y comentaba que quieren, con unos fondos que hay, empezar a construir una red de investigadores que han salido de Ucrania, pues para que no se pierda ese conocimiento y ese vínculo con el país, y para el día de mañana, cuando venga la reconstrucción, que regresen a sus cátedras. Bueno, pues nos queda un poquete a animar a la Chen que venga esta vesprada. El coloqui, tú también estarás en el coloqui. Sí, sí, y además me gustaría subrayarlo, porque además cuando me envía esta información del documental, pues nosotros estas cosas las tenemos que contrastar, llamar a la embajada, al consulado, y todos coincidieron de que es un gran documental. Toca un tema que nos hará llorar a más de alguno que estamos con estas cosas de la paternidad, y es la infancia robada, al final. No solo se roba a los niños que se roban, y está documentado, y tenemos el caso del robo de niños en Gersón, que fueron subidos a un autobús y llevados a nuevas familias a Rusia, sino el robo de la infancia en sí. O sea, al final, todos volvemos al recuerdo de la infancia, los momentos difíciles son los momentos felices, y claro, que esa vuelta al recuerdo en el futuro de estos niños, vaya a ser que han arrasado tu ciudad, que has perdido un familiar cercano, o directamente que te falta un brazo o una pierna, pues es un horror, y va a ser de motivo. Y si a los que nos escuchen, pues les invito a ganar el esfuerzo de venir a verlo, porque es necesario. Repetim, hoy a las 6 de la vesprada, al Centro Cultural Octubre, en el Salón de Actes, proyección y coloqui, como siempre hacemos mensualmente, en el Cine Club Acción Documental del mes. Muchas gracias, Pablo, y continuemos con la agenda apretada, que te hace como, pero bueno, tú como sosita me he quedado, y un poquito, que la verdad nos comenté. Sí, porque es que, justamente, esta vesprada, tenemos otra actividad que está programada, que es el taller, un taller para reflexionar sobre las diferentes expresiones que utilizamos para referirnos al cambio climático, porque no es el mismo hablar de cambio climático, de crisis climática, o de calecamiento del planeta. Ya sabemos que la forma de anomenar las cosas no es neutra y que importa muchísimo. Aleshores, a les seis y media esta vesprada, a la Sala Átic del Centre de Cultura Contemporánea Octubre, Carles Porcel, de Capacitador.info, impartirá este taller, on es pretén, pues, a eso, explorar las diferentes formas de designar el cambio climático para comprovar quines implicaciones en significats y en emociones tiene cada una, y también, pues, para ver qué expresiones nos da más choc, porque la mayoría de la población s'implique para frenar ya, de una vez, si podemos, esta crisis climática que estamos patint. Així en que también esteu todos y todos convidados. Cal dir que Carles Porcel es un expert en comunicación, es el vocal de Asicom para temas climáticos y digo temas climáticos porque no es lo mismo decir cambio climático, que es una forma dolce que va inventar Estados Unidos, que decir colapso climático, crisis climática, emergencia climática, bueno, pues, son distintas formas y hoy será una jornada porque él está dedicando muy de tiempo a cómo avanza la extrema derecha, qué recursos utiliza, y también en el tema climático que es una persona compromesa, el Carles, y bueno, estudia mucho este tema de lenguaje. Per tant, en el programa han donat moltes vegades veu a l'Alianza per l'Emergència Climàtica, a Joventut pel Clima, a ecologistes, grups ecologistes, i per tant, estan tots convocats per atendre una trobada i a veure com li diguem això que mos ve damunt i que, bueno, diguem, cop, la no sé qué, una sopa de sigles i molt interessant. I què més tenim en l'agenda? Pues, ja sabeu, també, que des de SICOM, pues, posem el focus a millorar la vida associativa i la participació ciutadana i en esta línia hem organitzat per aquest mes de desembre Overlabs. Overlabs? Overlabs? I què vol dir això d'Overlabs? Pues, és un laboratori associatiu per a la participació ciutadana oberta i allò que busquem és crear un espai de trobada per a fomentar ecosistemes d'innovació ciutadana, associativa oberta, on les associacions puguen treballar en equip, investigar i proposar solucions de millora de la participació ciutadana, que en estos moments sembla que està ahí un poquet poquet que no sabem per què la gent no s'implica, no? Hem vist un exemple abans de vosaltres que és que han participat, han aprovat presos dos partidors i després les han furtat la pasta. Tal vegà, en el fons també hi ha un tema que no se ho creuen, però molt interessant. Quant tindrà lloc a l'Overlabs? Pues, a veure, està dividit en dues jornades. La primera d'elles serà el pròxim dilluns 18 de desembre a partir de les 6 hores. Serà també al centre de... De les 18 hores. De les 18 hores, de les 18 hores. Molt matineure això. No, no, a nosaltres no ens agrada matinar tant. Bé, serà a la sala àtic del Centre de Cultura Contemporània a octubre i està dirigida sobretot a associacions, organitzacions i col·lectius perquè el que farem serà obrir la sessió en una xicoteta xerrada per part de Lola Moreno i Toni Collado que pertanyen a l'Associació de Víctimes i Afectats de Notícies Falses i parlaran un poc sobre com la desinformació o aquestes fake news poden actuar en detriment de la participació. Després d'això es farà un taller en el qual participaran les associacions per analitzar la problemàtica de l'associacionisme actual, buscar estratègies que és col·laboratives per a fomentar la participació i un poquet que sirva de conversa i de punt de partida per a iniciar un camí. I, bueno, res, jo només volia fer una crida a totes les associacions. Com s'ha de apuntar la gent per a ser la plaça? Doncs poden entrar al nostre web, veuran la notícia de l'Overlab i ahir n'hi ha un formulari d'inscripció. Han d'omplir-lo i ja podem vindre dilluns a compartir amb nosaltres. Molt bé, la idea clarament és una trobada entre iguals que con alguna gent que ajuda a la reflexió inicial i això ajuda també. Aprofite per dir una altra cosa que estarà després a l'agenda perquè el dia de neu fem una conversa oberta, persones entre iguals, aprofitant per dinar amb José Antonio Martín Pallín i amb Salmerón que és una abocada que treballa contra la corrupció i la convoquem a Amnistia Internacional i així com perquè per la vesprà n'hi haurà una conferència de Martín Pallín en l'SGAI dins del 75 aniversari dels drets humans però si teniu interès també podeu entrar en la pàgina web de SICOM i també podeu mirar de reservar-la a vostra plaça. Seran 20-25 persones, queden 4 o 5 invitacions per a poder estar i dinarem en un reservat en la sala l'àtic també de l'octubre i departirem amb gent tan interessant com introduirà el tema com José Antonio Martín Pallín. Bueno, pues Laura, moltes gràcies perquè estàs multiplicant en comunicant coses, eh? Tres. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, Pablo, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens veiem a la vesprada. Sí, sí. Exacte. Molt bé. Adéu. Salud.